... ...quís, quís, venga aquí, venga aquí... ...casi todos los mamíferos, excepto nosotros, los humanos... ...no tienen glándulas sudoríparas... ...con lo cual, por sí mismos, no pueden regular su temperatura corporal. El perro solamente suda por la lengua... ...por esa babilla que le puede caer totalmente transparente, que es sudor... ...y por las almohadillas plantares... ...entonces, claro, no puede regular la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? ...tenemos que tener en cuenta que cuando lo sacamos a pasear... ...y hace mucho calor, hay que llevar algo de agua, un spray, una botella... ...donde podamos mojar al perro, porque la transpiración que no puede hacer... ...la haga el agua, no sé, y le ayude. Esto es lo primero que podemos hacer, y lo segundo. La segunda cosa que nos olvidamos siempre, es de que ellos están pegados al suelo... ...estos señoritos blancos, pequeñicos, los Jack, Tor y Cris... ...hay pegadicos al suelo, es que se cuecen... ...y a la hora de tenerlos en un coche o algo parecido... ...claro, no tienen ninguna transpiración de nada. ¿Qué nos recomiendas Alberto? Llevar agua, tanto para beber como para mojarlos... ...también veo que los mojen, que no mojen... ...y desde luego si nos paramos a tomar el vermú o algo parecido... ...el perro a la suma, debajo de la silla... ...o sea, bájalo, aunque sea tres minutitos al mediodía, bájalo... ...a centipis y a casa. La salida de verdad, de verdad, por la mañana... ...porque tampoco vale la salida de verdad a las nueve de la noche... ...sí que veo 37 grados. ¿Qué errores solemos cometer? Olvidarse de que el pelo protege... ...o sea, me refiero, cortar el pelo a un perro... ...de pelo más o menos largo, es un absurdo... ...claro, porque ellos no tienen gran duración de pares... ...lo cual quiere decir que si ventilamos, le da igual... ...no se va a refrescar por sudor... ...en cambio, si tiene pelo encima, el pelo sí le va a parar el sol... ...pero cortar el pelo de cara al verano por el calor... ...no es lo contrario, precisamente lo contrario. Oye, tengo una duda... ...¿hay que darles a los perros protección solar? Pues tenemos que darle protección solar como le daríamos a un niño... ...no, no, es que si no se queman... ...no, pero bueno, nos vale la nuestra, despacito... ...desde la punta de la nariz, orejas... ...toda la parte de arriba del cuerpo, tal cual... ...¿cuál? Me da igual, un 10, un 20, un 40, un 50, me da igual... ...o sea, en ese instante el perro ya tiene más vitamina D... ...sin ningún problema por el sol... ...por lo que en ese instante lo que tenemos que evitar es que se quemen... ...cógeme tú a cualquiera de los míos, ya te digo otro, eh... ...uno de los míos cualquiera... ...ponte a su lado y empieza a acariciarlo... ...y a darle cremica, tal cual... ...que entre cuatro horas ya te quitará el perro". Alberto cuida a sus animales con todo el amor del mundo... ...aún así, él nos dice que recibe de ellos... ...mucho más de lo que da. Yo te puedo garantizar que si no estuviera mi hijo Alberto... ...todos los días aquí conmigo, etcétera, etcétera... ...entrar por la puerta, por la tarde, noche... ...y que no hubiera unos perros encantados de que yo llegue... ...saltándome... ...si eso no estuviera... ...yo no sé si entraría aquí todos los días, eh... ¡¿Verdad?!